Dile que baila tú te conocí, cuéntale, dile que esta noche te quieres ver, cuéntale, cuéntale que beso mejor que es, cuéntale, dile que esta noche tú me vas a ver, cuéntale, cuéntale que te conocí bailando, cuéntale que soy mejor que él, cuéntale que te traigo loca, cuéntale que no lo quieres ver, cuéntale que te conocí bailando, cuéntale que soy mejor que él, cuéntale que te traigo loca, cuéntale que no lo quieres ver, quizás fue la noche en la que te traicionó, fue perfume de mi piel lo que te cautivó, que ya no tienes gusta pa' tu traición, que tuviste mil motivos que entre razón, que quizás te hablo en oído como ella es no, o que mi hija del fuego de la pasión, ya no le mientas más, ya emite tu error, y si por mí no pidas perdón, digo, queda de ti el que lo perdone, el que lo olvide o lo abandone, porque tu señora no se compone, entonces a mí dame otra noche, otra, otra noche, otra, ay que yo no te bote, otra, otra noche, otra, aunque tú vuelvas con él, otra, otra noche, otra, cuéntale, cuéntale, otra, otra noche, otra, lléve el sombrero que él, cuéntale, 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 cu la que te traicionó, fue el perfume de mi piel lo que te cautivó, que ya no tiene excusa pa' tu traición, que tuviste mil motivos, que entre razón, que quizás te hablo al oído como ya él no, o en mí ante el fuego de la pasión, ya no le miras a Miami de tu error, y si por mí no pidas perdón tío, queda de ti el que lo perdone, el que lo olvide o lo abandone, porque tu llora no se compone, entonces a mí dame otra noche, otra, otra noche, otra, ay que yo no te bote, otra, otra noche, otra, a que tu vuelvas con él, otra, otra noche, otra, cuéntale, cuéntale, otra, otra noche, otra, que beso mejor otra, otra noche, otra, cuéntale, cuéntale, otra, otra noche, otra ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!